Me encuentro con un caballero que tiene ADN de ganador. Tienes un refuerzo con R mayúscula, él es Alí Castillo, el I, que me lleva a las cámaras de la margen El Diamante. Y lo primero es que te quiero preguntar, ¿cómo estás sufrido ser parte de la historia del León del Caracas, ya que es el jugador con más fin atrapados en post-temporada, vistiendo camisetas? Mira, bastante contento de pertenecer a nuestra gran familia que es León del Caracas y gracias a la gerencia por darme la oportunidad de estar una vez más aquí en una final en Venezuela. Háblame, dice 1-2, Alí Castillo en mi proto, entre 2 anotaron 28 carreras en el Run-Robin. Háblame la capacidad que tiene para combinarse, para empezar con batazos y anotar carreras. Sí, mira, de verdad que desde que nos implantamos primero y segundo bate, la clave fue estar en base, estar en base para que la tonetería de nosotros pudiera hacer el trabajo y traer las carreras. ¿Te refuerzo, Alí, si tienes una presión extra? Bueno, lo digo porque de repente, tanto la gerencia como la fanática siempre le ponen el ojo más al refuerzo. Sí, la verdad que es una exigencia mayor, ya que vienes de otro equipo, tienes que venir a hacer tu trabajo, pero lo tomo como que un día más, un día más como si fuera mi equipo, conozco a la mayoría de los jugadores, he jugado con ellos y bueno, me siento en familia. De verdad que me he sentido bastante contento y complacido de estar aquí. Alí has vivido varias finales, ¿todas las vives igual o esta tiene algo de especial? Mira, para mí de verdad que una final es algo grandioso, lo desea todo pelotero y bueno, de verdad que es una gran alegría estar una vez más aquí y qué más que hacerlo con un equipo de tanta historia como el León del Caracol. ¿Estarás en la serie del Caribe si los leones pasan o los tiburones de la hueira? Sí, sí, estarían en la serie del Caribe. Qué bueno. Tienes diferentes, tienes varios anillos ya, pero esto de tener anillos no se conoce como adictivo, ¿quieres otro más? Sí, siempre uno desea más, nunca se conforma con uno, siempre uno quiere más y más y de verdad que es un logro bastante bonito. Alí, bueno, muchísimas gracias, que tengan los éxitos. Gracias a ti. Este va con Alí Casillo para la Cámara de Hermana, así que te amas.